El documental sobre los afectados por la talidomida fue presentado en Santa Marta por dos de sus directores, Javier Almela y Fernando Rodríguez, vecinos de la localidad que estuvo arropado por sus familiares y amigos durante la proyección. El sábado 22 de noviembre de 2014 será un día subrayado para los directores del documental 50 años de vergüenza porque además de ser la fecha en la que lo presentaron en Santa Marta, localidad natal de uno de sus responsables, Fernando Rodríguez Escaño, también es en la que recibieron su primer premio, concretamente el concedido por la Asociación Mundial de Cine Médico y Salud en el Festival Videomed de Badajoz. Este premio tiene para los directores una gran importancia por el hecho de ser el primero que reciben y que éste haya sido en Extremadura. A la proyección en Santa Marta no pudo acudir la codirectora del documental Ana Salar por motivos personales, pero seguramente también fue partícipe de esta alegría desde la distancia. En mi caso concreto la familia de mi padre nos tomó muy bien que yo no me hubiera muerto. Creíamos que nos iba a meter a la cárcel. Aunque no haya sido yo la que haya elegido me tomo esto, me tomo lo otro, es que la rebelión que te entra es brutal. Se ha demostrado algo bravísimo, es que se siguió vendiendo Talidomida una vez que se sabía que causaba malformaciones. La sociedad española tiene que saber esto. Ellos creyeron, que podrían sobrevivir los problemas que vinieron de defectos y de drogas. Esta familia mató 5.000 bebés. Si no estuvimos atentados, nunca hubiera sucedido. El hecho de que haya habido una sentencia condenatoria contra un laboratorio responsable de esta masacre después de 57 años, eso es un hito histórico. Yo puedo darles mucho. Yo puedo darles vergüenza. Buenas, Fernando. De todo, enhorabuena por el documental que nos ha presentado aquí en Santa Marta. En nombre mío y en nombre de todos mis compañeros te doy mi mes estrellas enhorabuena y las felicitaciones y las gracias también por haber elegido Santa Marta para presentar este documental, que ciertamente es súper interesante y nos ha enseñado mucho. Muchas gracias y enhorabuena. Cuéntanos más o menos cómo ha sido el proceso de elaboración, la idea, cómo surgió y cómo ha sido esta etapa hasta que la habéis presentado aquí en Santa Marta hoy. Bueno, muchas gracias a vosotros. Y, hombre, a la pregunta de… o a que me den las gracias de ponerla aquí, pues imagínate. A mí me hace muchísima ilusión ponerla en mi pueblo, delante de mi familia y de todo el mundo. Y todo esto surgió hace más de tres años, cuando nuestra compañera Ana Salar, que no ha podido venir hoy, conocía a Pepe Riquelme, el presidente de la asociación, y nos propuso a Javi y a mí contar esta historia. O sea, hacer un documental y contarlo además en forma de documental, que nos parecía el formato más adecuado, lógicamente, para contar esta realidad tan dura. Y el proceso, pues, tres años y medio que nos han cambiado la vida. Lo decimos siempre, empezamos como compañeros de trabajo y somos amigos, familia, prácticamente. Y, más allá de eso, pues, tres años que nos han enseñado mucho a valorar el sufrimiento y la fortaleza de las víctimas. Y que nos ha ayudado mucho también a poder contar esta historia de la mejor manera posible. Y hasta el día de hoy, que es que estamos intentando llevar la película al mayor número de sitios posible. Te veo un poco cargado, ¿qué es lo que tienes en las manos? Te crees que es un premio que te han dado hoy en Badajoz, ¿no? Explícanos quién es esta señora. Mira, tenéis el privilegio de ser los primeros en ver el premio que nos han dado esta mañana en Videomed, en el Festival Internacional de Cine Médico. Además, una asociación mundial de cine médico es nuestro primer festival. Nos llevamos un premio y nos hace muchísima ilusión, porque, aparte, esto va a significar lo que nosotros más queremos, que es que el documental tenga más difusión y que pueda ser visto este problema, su historia, en el mayor número de gente posible. Porque la vicepresidenta de esta asociación mundial de cine médico, que es argentina, ya nos ha dicho que lo va a poner en Argentina, la comunidad médica científica, en Córdoba, Argentina, que es donde ella reside, y para nosotros, pues, imagínate, eso es un gran premio. ¿Cuáles son los científicos a las que vaya a acudir para presentar 50 años de vergüenza? Pues, por ahora, la que tenemos asegurada es el jueves en Barcelona, donde tenemos ya... hemos contactado con las víctimas de Cataluña, de Barcelona, y, bueno, por ahora parece que también vamos a tener una buena acogida. Y ahora mismo, después de haber pasado por Alemania, Madrid, Murcia, Badajoz y Santa Marta, pues, Barcelona ahora mismo, en la última parada, bueno, miento, estamos seleccionados para un festival en San Saturno y Danoya, un festival internacional de documentales también, del que no tenemos fecha todavía, pero, bueno, y a partir de ahí, pues, intentaremos moverlo. Bueno, pues, felicidades de nuevo y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ahora nos encontramos con Javier Almela, ¿no?, que no me equivoco con el nombre. Nos falta una de las directoras del documental, 50 años de vergüenza, pero no se encuentra aquí hoy porque ha tenido una necesidad familiar que le han pedido acompañarnos hoy, pero desde aquí también le damos nuestra enhorabuena y las felicitaciones que le hemos dado a Fernando y que ahora te damos a ti, Javier. Felicidades por el documental, felicidades por el premio y también felicidades por esta experiencia que habéis tenido y que habéis compartido con nosotros. Cuéntanos tú, es decir, ya nos lo ha contado Fernando, cuéntanos tú cuál ha sido tu experiencia, cómo has vivido tú esta experiencia de hacer este documental, sobre todo también de cara al trato con los afectados de talidomida, porque suponemos que el contacto con ellos ha podido ser duro y gratificante. Cuéntanos más o menos cómo tú has vivido esta experiencia. Bueno, como ha contado Fernando, esto es un proyecto personal, todos decidimos, tanto Ana como Fernando como yo, decidimos de apostar por la historia, creíamos que había que sacarla del cajón y, bueno, el hacer un equipo como este sin ir de la mano de nadie, sin contar, sí que es cierto, sin ninguna subvención, lo cual ha sido un problema para nosotros desde el punto de vista de la logística y económicamente un problema, pero también nos ha permitido contar las cosas a nuestro estilo, a nuestra forma de ver el tema. Evidentemente, el trato con las víctimas ha sido imprescindible. Nosotros en el documental hemos tratado de que no decantarnos hacia nadie, pero siempre hacia las víctimas es inevitable decantarte un poquito. Pero hemos intentado hacer una historia lo más informativa posible para que la gente obtenga toda la información necesaria para crear una opinión y para conocer este tema tan trágico y que, bueno, que estas víctimas que hoy en día, por desgracia, tenían las cosas un poco claras, pero la justicia española le ha dicho que no y, bueno, les ha instado a que sigan trabajando, a que sigan luchando. Y, bueno, inevitablemente, pues sí, es cierto que hemos trabajado durante tres años y medio con ellos y, claro, los lazos que se establecen son muy fuertes y, bueno, terminas viéndolo como tus amigos ya, porque hemos trabajado mucho con ellos. ¿Qué crees que la importancia de este documental os ha afectado? ¿Crees que es algo, una forma de poner, digamos, en valor, dar a conocer su problema, de darle visibilidad o una función informativa, como bien has dicho antes? Pero, ¿a ellos, si os han contado alguna vez qué es lo que supone para ellos este documental? Sobre todo es una herramienta para estar ahí, ¿no?, para que la gente que no sabe nada conozca el tema pueda saber qué es la talidomida, qué supuso para ellos. Si lo ven en la televisión, que no pasen de largo y que entiendan que no fue cualquier cosa, porque hoy en día la información la consumimos tan rápido que ya ni nos damos cuenta, ¿no? Entonces, digamos que este documental sirve para poner la voz, para que la gente se dé cuenta de que esto no fue cualquier cosa y de que todavía no se ha solucionado. Y tiene que seguir trabajando. Entonces, esto es una forma de un altavoz. Y por eso también el premio que he recibido esta mañana ha sido también un espaldarazo a esta forma de dar visibilidad a las afectadas por la tida y dormida. Cuéntanos qué supone para ti este premio, porque creo que ya tienes otro. Pero aquí tienes la segunda, ¿qué vas a hacer la pareja, no? Sí, la verdad es que para nosotros es muy importante que el primer premio haya sido este, el Videomed, aquí en Extremadura. Esperamos que la película tenga mucha voz, que se escuche en muchos sitios, que nos den muchos más premios, pero que el primero haya sido aquí, en Extremadura, donde es Fernando, pues para nosotros es un orgullo, ¿no? Está bien para nosotros, así que muchas gracias y otra vez enhorabuena. Muchas gracias.